Y a las 18.03 ya estamos en comunicación con Oscar Sago, diputado nacional, jefe de bloque de La Libertad Avanza. Oscar, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda. Muchas gracias por la comunicación. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un placer enorme hablar con vos. ¿Te puedo tutear? Igualmente. Igualmente, sí, por supuesto. Oscar, ¿cómo evaluás qué análisis haces de las reuniones que se están celebrando en estas últimas semanas con los jefes de bloque por el tratamiento de la nueva ley ómnibus y el pacto fiscal? ¿Cómo va eso? ¿Qué nos podés contar? Bueno, el gobierno ya, después del primero de marzo de haber inaugurado las ordinarias del presidente, hizo una gran convocatoria donde ya estuvieron reunidos con gobernadores, con vicegobernadores, con los ministros de Economía de cada provincia, los presidentes de bloque, van a seguir los diálogos con distintos encuentros con partidos políticos. La convocatoria que hizo el presidente para llegar a un acuerdo el 25 de mayo, un gran acuerdo para poner en Argentina camino a la salida turbia que tuvimos permanentemente en estos últimos meses. Bien. Oscar, por ejemplo, Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO, ya adelantó que van a volver a acompañar. No me tomes de ingenuo, pero ¿hay alguna posibilidad que la izquierda y la Unión por la Patria participen de esas reuniones? No sé si van a participar, el presidente convocó a todo el mundo. Bien. Hició una convocatoria, bueno, vino el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es un gobernador que sabemos que fue muy duro con nosotros, que tiene una posición, se especulaba que no iba a estar presente, bueno, estuvieron presentes, hubo diálogo, mientras haya diálogo y uno pueda sentarse en la mesa de la discusión y pueda obtener algunas discretancias, porque puede existirlo. Puntos de vista distintos a los que uno piensa en discusiones, quién está en una vereda, quién está en el otro, cómo tengo manera de ejecutar yo un presupuesto, cómo tienen otros, de qué manera, bueno, son puntos de vista. En algunas cosas coincidiremos, en otras no. Y desde ya, sentar al diálogo y sentarnos a conversar para obtener este punto de vista, digamos, y poder tener un encuentro el 25 de mayo y llegar a hacer un acuerdo y verdaderamente todo decir, bueno, tenemos 24 cuerdas atadas al mismo carro, podemos tirar todo para el mismo lado, cuando digo así son las 24 provincias, pero bueno, desde eso ya hay los partidos políticos, los presidentes de bloques y los distintos sectores. Así que bueno, ese es un objetivo que tenemos nosotros para concretar y que se dé. Pero bueno, viste cómo son estas cosas, ¿no? Empezamos, hay algunas discrepancias, se dicen cosas, pero todo sea por el bien de los argentinos, sea mejor. Clarísimo, Oscar, yo digo, conozco de tu amplia trayectoria en la política, sos un hombre de mucho debate, qué mejor lugar que el Congreso de la Nación para llevar esos debates y bueno, siempre y cuando en un marco de respeto, de tolerancia como vos lo marcás. ¿Hay alguna posibilidad, podemos especular con algún día o aproximación de que se dé esa sesión donde se trata la ley de bases, teniendo en cuenta que una de las condiciones que puso el presidente Milley para el pacto de mayo era que se trate la ley de bases antes? Mirá, la ley de bases va a entrar seguramente, digamos, todos tienen un bosquejo, los gobernadores, los jefes de bloques se llevaron un bosquejo de lo que entraría nuevo, tanto la ley de bases como el paquete fiscal que van a entrar por separados, hasta ahora lo tenemos así por separados y después tenés el tema de los DNU, el DNU quedó medio efectivo, el de las jubilaciones ayer, más el DNU que fue rechazado por el Senado. Así que bueno, eso también lo vas a obtener después, seguramente después de la Semana Santa, seguramente que van a empezar a ingresar oficialmente. Y ahí veremos de qué manera vamos a discutirlo, seguramente pasará en algunos casos por la comisión, o por las comisiones, y ahí veremos los distintos presidentes de bloques, tenemos un acompañamiento y siempre un apoyo del sector de PRO, que dirige Cristian Ritondo en la Cámara de Diputados, así que bueno, veremos en los otros bloques cómo va a ser el diálogo, cómo van a ser sus posiciones, y bueno, desde ahí iniciaremos el proceso en las comisiones y después se llevará al recinto. Oscar, ahora voy a volver sobre el paquete fiscal, pero ya que trajiste el tema del DNU, preguntarte qué expectativa, dado que, digo, están, esto es a mi entender, es mi información, es mi opinión, están bastante cerca de poder lograr el DNU, y digo, qué posibilidades hay de tratarlo dado que no es lo mismo para los inversores, para el exterior, digo, si se trata finalmente o no, independientemente de que se apruebe o no. No, sí, por supuesto, están nosotros, diputados, en tratar el DNU, en el mismo sentido, el tema del DNU también, estamos esperando el tema de la ley de bases, y también en esto, en este parte del DNU, si no lo toca, lo rosa por un contado, o alguna ley que tenga la ley de bases, y por supuesto, los 10 puntos que puso el presidente como diálogo sí o sí, son los 10 puntos que pusimos para el 25 de mayo llegar a un acuerdo y iniciar el proceso de cambio en la Argentina. Ahí tenés la reforma laboral, tenés la reforma previsional entera, tenés puntos de partida inflexibles que para nosotros, la propiedad privada, así que bueno, el gasto público, reducir más el gasto público, son esos puntos que digamos que creemos nosotros que no hay argentino de bien que no quiera reducerlo. Bien, estamos hablando con Oscar Sago, diputado nacional, jefe del bloque de la libertad avanza. Volviendo al paquete fiscal, Oscar, quería preguntarte en qué situación está la restitución de ganancias, y si es un punto clave en la negociación de la ley ómnibus, teniendo en cuenta la postura de algunos gobernadores, preguntarte eso, digo, se había especulado con un piso muy bajo, bueno, ¿qué nos podés contar? Bueno, eso tiene la preocupación los gobernadores, hay provincias que no le afectan y provincias que le afectan, esa es la cuestión, son las provincias del sur que hoy están teniendo sueldos altos, y las provincias del norte que están teniendo sueldos bajos que no le, prácticamente no les afecta, y si es las del sur. Pero bueno, es un diálogo y seguir discutiendo y seguir encontrándole la vuelta, lo que queremos nosotros es hacer algo que sirva al conjunto de las 24 provincias, que no afecte, por lo contrario, ningún exceso a las provincias del sur, y que las provincias del norte no las perjudique, no recibiendo absolutamente ningún aporte. Bien, Oscar, y en el medio también hay un gran porcentaje de trabajadores, te pregunto, digo, con toda la situación del ajuste que todos vemos, que todos vivimos, digo, ¿hay alguna otra posibilidad que si no sea el impuesto a las ganancias se coparticipe alguna otra cosa para equiparar la quita del impuesto a las ganancias que en su momento hiciera el Ministro Massa? ¿Hay alguna forma o borrador de alguna otra manera de equiparar ese dinero? No tiene que, eso lo están en manos del equipo económico, son los que llevan absolutamente minuciosamente en las cuentas del Estado Nacional. Así que ahí no me puedo meter. Bien, entiendo perfectamente. ¿Qué opinión tenés sobre el gobierno fijó por decreto la fórmula de movilidad jubilatoria? Bueno, está recibiendo muchas críticas por estas horas. ¿Qué mirada tenés? Sabemos que siempre los sueldos de los jubilados son insuficientes, están sufriendo un mal salario de hace muchísimos años. Y bueno, el presidente está muy preocupado, el equipo económico muy preocupado. Ahora, para ir pariando estas circunstancias de esta situación, se puso la fórmula y se puso en los aumentos del 12%, 12,2%, donde creo que le daban en total son 241.000 pesos para el mes que viene, el medio abril. Así que, pero seguramente vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestros jubilados, que la verdad fueron uno de los sectores más perjudicados, a pesar que es muy lógico todo aquel que aportó toda una vida y todo aquel que no aportó prácticamente nada, que están en las mismas condiciones. Esa es una diferencia que también, eso es parte del diálogo que habría que discutir, porque hay causas muy injustas, que la verdad que había que reer. Y en un sistema jubilatorio como es el nuestro, donde cada cuatro, deberían haber cuatro aportantes. Por un beneficiario, hoy tenés uno por uno. Se nos hace cuesta arriba. Y a cualquier gobierno se le va a hacer cuesta arriba cuando hay una situación tan crítica como esa. Es indudable, Oscar, te agradezco muchísimo tu tiempo y muchísimo la comunicación. No, gracias a usted por llamar como siempre. Oscar Sago, diputado nacional, jefe de Bloque de la Libertad Avanza. Bueno, ahí estábamos hablando de todo lo que se viene en el Congreso.